Un buen día para todos nuestros oyentes, que la gracia y el favor de Dios brille sobre cada uno de ustedes. Es tiempo de caminar. Amos 3.3 dice, ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Es muy importante el acuerdo. El poder del acuerdo trae bendición. Primeramente con Dios, acordar lo que vamos a hacer ceñidos bajo su voluntad. En el matrimonio, en algún negocio, en la amistad, en la iglesia, el poder del acuerdo traerá siempre fruto de bendición. Isaías 40.31 dice, Espíritu Santo de Dios, que es el que te renueva este día. Sé que has pasado por momentos difíciles. Sé que estás triste, agobiado, cansado. Pero el Señor te dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Confía porque yo te renuevo, te fortalezco y te sustento. Yo te ayudaré y te guiaré en todo tu camino, a ti, a tus hijos y todo lo que tú tienes. Así que te invito ahí donde estás para que oremos. Señor, te damos gracias por el inicio de esta semana. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad. Hoy queremos caminar tomados de tu mano, protegidos por tu verdad, guiados por tu fortaleza, por tu esperanza, Señor. Hoy pongo delante de ti cada familia que me escucha. Señor, mira a cada persona que se ha sentido cansado en el camino. Yo te pido, Espíritu de Dios, que soples tu viento poderoso y renueve las fuerzas de los que nos escuchan en esta hora. Espíritu de Dios, sustenta cada vida y sus familias. Hoy declaramos tu protección y tu cobertura y consagramos el inicio de esta semana para ti, Señor. Señor, glorifícate y permítenos ver tu gloria, que tu nube de gloria nos acompañe donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy queremos desearles un día feliz, un feliz lunes. Inicia algo especial. Un abrazo.